Un video donde aparece un grupo de encapuchados armados asegura ser un nuevo grupo de autodefensa en Chiapas, ahora en el municipio de Altamirano, donde hay conflicto por la negativa de que llegue al poder municipal Gabriela Roquet y Pacamo. Los saluda el grupo de autodefensa, lo dejaremos sin nombre, no porque no tenga, sino que por respeto a los hermanos del ZLN. Lo que nos interesa decirles desde este municipio de Altamirano, Chiapas, es que hemos visto cómo los ricos se protegen entre ricos, cómo los políticos se protegen entre políticos, sean del color que sean. Quieren engañarnos creyendo que porque cambiaron de color ya son nuevos. Lo que nunca cambia es su indiferencia hacia nosotros, los indígenas celtales y togolavales. En Altamirano hoy se cumplen ocho días de la retención del expresidente Roberto Pinto Canter a un día del relevo en la presidencia municipal. Roberto Pinto iba a entregar el poder a quien legalmente es su expareja, Gabriela Roquet y Pacamú, quien de manera oficial no ha asumido el cargo. Estamos viendo cómo nuestro hermano de distintas comunidades están luchando desde hace varios días bajo el sol y la lluvia para echar fuera a la familia Pinto que vino nada más a aprovecharse de la paga. Carreteras abandonadas, gente sin empleo, mucha migración a Estados Unidos porque vivimos la misma pobreza, no hay luz, agua y lo más duro sin justicia y sin democracia. Es importante mencionar que hasta el momento Roberto Pinto sigue retenido en la cárcel municipal. La semana pasada también se difundió un video de un supuesto grupo de autodefensa, pero en el municipio de Simojovel, en tanto que en Panteló se alzó la población en autodefensa bajo el nombre de El Machete hace dos meses para desterrar el crimen organizado de la zona. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.